En esa misma competencia vespertina participó nada menos que el equipo Rancho El Pitallo del estado de Querétaro donde Lisandro Prieto cubrió el lugar de Ricardo González en la cala de caballo para que a la base de 15 agregara 1 por la lagartal al momento de presentar el freno y dar el estribo dejando 18 metros en 3 tiempos para acumular 12 de la punta bien aposturada la cabalgadura y surcando el rectángulo de cala del alterno obtuvo 2 de cada uno de los lados, 4 del primer medio, 2 del segundo para 38 y con 2 de infracción aportar 36 puntos En los piales en el lienzo el precandidato a la presidencia de la Federación Mexicana de Echarrería José Antonio Salcedo López logró la primera oportunidad con un adicional por la distancia para 19 muy buenos puntos En el coleadero tenemos al campeón individual empatado con 38 unidades Nada menos que Juan Pablo Rodríguez que logra redonda derecha de 12 con 1 de distancia en la primera oportunidad repite la dosis al redondear al toro entre los 40 y 50 metros de buen lado en la segunda y cierra con media derecha de 10 y 2 de distancia para acumular 38 puntos de los 80 que lograron en la suerte de las colas ya que cerró precisamente el precandidato José Antonio Salcedo con media derecha de 10 y 1 de distancia para 11 unidades cerrando así su participación el famoso Toñote Entraron al ruedo con 135 y Jacobo González aguanta los poderosos reparos del toro teniendo base de excelente de 22 con 3 por montar a una mano para 25 puntos y 1 de tiempo 26 a la hoja de calificación que seguía incrementándose y también se pensaba que Rancho El Pitallo quedaba dentro de los 6 finalistas del domingo 8 de marzo aquí vemos como aguanta perfectamente todos los reparos lo desmonta pero como ya había rebasado los 8 segundos la jineteada cuenta por convocatoria la terna en el ruedo fue la mejor de este gran evento ya que padre e hijo obtuvieron 65 puntos Oscar Pérez el lazo cabecero de 31 y Oscar Pérez Lara el pial de ruedo de 34 también siendo campeón individual empatado de este gran evento del 57 aniversario de Charros del Pedregal torneo por equipos 226 hasta ese momento y Carlos Martínez se quedó con el campeonato individual de jineteo de Diego observemos como obtiene base de buena de 18 le juega en todo momento las piernas para tener dos adicionales tres por montar a una gaza a dos manos uno por quitar el pretal berijero uno por llevarse el pretal en la mano para 25 unidades sin embargo no pudo quedarse de pial a piarse y fue enfreaccionado con uno y otro equipo que se va sin mangana solamente Oscar Pérez Lara cuaja la segunda oportunidad de 25 unidades ya con tiempo y con el paso de la muerte de Jesús Martínez cerraron en 300 puntos del lugar número 13 increíblemente los grandes equipos que participaron en ese fuerte sábado 7 de marzo no lograron colarse a la gran final tan fácilmente